Toqué aquel cielo que me regalaste, reloj de arena que me da la vida Te dije siempre que tú confiases, y abrí la puerta que nunca se olvida Como olvidarte, no sé cuánto me va a costar, olvidarte y sentir Porque tengo el corazón, lleno de bordes y de esquinas, y lleno de amor Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame Porque apenas de no tenerte a mi lado, y lo que siento es que ya nunca te olvidé Para mí no hay cura si no hace daño, yo solo verte a mí me falta el aire Como olvidarte, no sé cuánto me va a costar, olvidarte y sentir Porque tengo el corazón, lleno de bordes y de esquinas, y lleno de amor Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiere, ven y dale luz a mi vida, y la cenita llévate y al querer lo demás se te olvida ¡Gracias! ¡Gracias! Amame, quiéreme y dale luz a mi vida Y las penitas llévate y al querer lo demás se te olvida Amame, quiéreme y dale luz a mi vida Y las penitas llévate y al querer lo demás se te olvida Amame Amame